Y sean absolutamente todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Remedios Caseros. En esta ocasión venimos con el primer remedio para la gastritis. La gastritis es una voz de alarma que da su organismo para que evite males mayores. Por tanto, preste atención y actúe a tiempo. Beba un pocillo de agua de perejil todos los días durante 3 o 4 meses. De este modo logrará proteger su estómago contra enfermedades secundarias de difícil curación. Así que bueno, ahí tiene un remedio muy preventivo, demasiado preventivo para la gastritis. Y si tiene una gastritis muy leve, pues podrá curarla rápidamente con el agua de perejil. Así que bueno, esperamos les sea gran ayuda este remedio. No olviden suscribirse a Remedios Caseros que es totalmente gratuito. Todos son bienvenidos a este canal. Ya nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Remedios Caseros. Que estén muy bien. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!